Con la que? Con la... Mira, para llegar al primer lugar Necesitamos que comprar el self revive Necesitamos que comprar un kit Ok? Me voy a comprar el... El joker Ah ok O el pila O si los tiran, la esta viendo humo arriba ¿Cuál es la metralladora ligera que tiene mas balas? La PKM La que yo uso 200 balas Va, pues entonces con la PKM Es la que yo soy usando Deja la busco Es la que traigo, pero traigo condicion balas wey Yo le di mucha estabilidad mejor Ah ok, entonces... Usala para... sube la de nivel La RPG que yo soy usando No persigue Tu quieres la que persigue O cual quiero usar, yo la cambio Yo cambio la mia No se ni de que hablan La RPG Que te persigue No, yo me puse la Sigma 2 No no, tu no, este... ¿Con quien hablaba? Voy a poner el monolítico Si contigo ¿Con culata o sin culata? ¿O como? A ver una altura hace que no esta tan lenta La mia esta... ok Pues la mia esta lenta ¿Muy lenta? ¿Muy lenta? ¿O si no la quieres lenta? Nomás quitale la... lo de atrás de la pisola No stock Va, 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 ya Ya, ya traigo una Ok Con 200 balas Nice Sin acople Sin acople Yo creo que asi Y el camion Chauvis esta... ¿Cuanta wey esta? No, me faltó una pieza wey del arma Ah, yo creo que asi podemos jugar... ganar primer lugar Si sigues jugando asi no creo Ya wey ya dale ¿Ya? Ahora si Y en la siguiente usamos helicoptero Si, la siguiente tratamos helicoptero Si, la siguiente tratamos helicoptero A ver como se nos da Nice bro Chuy, donde esta la galeria aqui A ver le quite la culata Y le puse una empuñadura buena Y sin mira La mia tiene mira De 3 La mia tambien tiene mira No, yo sin mira Ah ok Eres pro Con esta asi Rafagueo Rafagueo Iw Mi El 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 Gracias.